¿Cómo andas? Muy bien Ha sido una recta Bueno, de aquí, de la venta hasta Cárdenas es una recta, recta, recta Lo bueno es que es plano entonces agarras muy buen ritmo ahorita nosotros vamos con un ritmo de 22 km por hora el cual nos va a ayudar bastante porque mañana también es otra jornada pesada otra recta y aunque podemos ir más rápido no hay que desgastarse, hay que dosificar el esfuerzo así es, ¿y dónde estamos ahorita? ahorita estamos en la primer caseta que va de la venta hacia Cárdenas paramos un rato a refrescarnos, echarnos un poco de agua, ir al baño y pues tocó que un trailero que también hizo lo mismo nos dice, ¿a dónde van? ¿qué están haciendo? y al final nos dice, yo voy para Mérida, ¿no quieren un aventón? imagínense me dan ganas, ¿no? sí, más o menos pero no, lo que se trata es de ir en sobre la bici ¿tú qué tal? pues bien, igual sí estaba tentadora la oferta pero no, la verdad es que a menos que alguno vaya enfermo o que el clima esté realmente muy difícil o tengamos alguna descompostura no vale la pena tomar aventón sobre todo porque está planeado para que esto sea en bicicleta y lo que queremos es conocer los lugares e ir incentivando el uso de transportes limpios también como habíamos dicho bueno, vengo bien estamos tranquilos, llevamos como 30 kilómetros, poquito más y son... bueno, el letrero al principio sé que eran 71 kilómetros pero nosotros vimos que eran como 80, así que... esperamos la ruta más larga si son 70 mejor estaba escuchando el soundtrack de Fight Club venía así con... con buen ritmo, eh con buen ritmo, sí y ahorita, no sé nos hay que buscar qué poner tú yo venía con Madredeus, el electrónico pero, no sé, ahorita se me atoja algo de funky así que... voy a buscarle ahí a ver qué tal vale pues chavos pues esperemos estar grabando en un ratito más en... Cárdenas donde nos espera, por cierto, una amiga nos vemos